Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Tirando la casa por la ventana, se encuentra Osorio Larache. Le deseamos un feliz cumpleaños hasta Boston, Estados Unidos, quien hoy cumple 35 años de edad. De parte de sus seres queridos y demás amistades, le deseamos un feliz cumpleaños. Con mucho cariño, felicitamos a la princesa más consentida de la casa por estar cumpliendo 5 años de vida. Mía Victoria Ortiz Núñez, que Dios siga derramando bendiciones a tu vida y que los anhelos de tu corazón se hagan realidad. Celebrando su natalicio, se encuentra Carlos Manuel Bonilla. Le deseamos un feliz cumpleaños hasta Ciguatepeque. Que Dios siga derramando bendiciones a tu vida por parte de tus padres, Yadira y Carlos, te deseamos siempre lo mejor. Con mucho cariño, felicitamos a la bella y talentosa diseñadora garífuna Caroline Castillo hasta San Pedro Sula por parte de toda su familia que cumplas muchos años más. En este día tan especial hasta San Pedro Sula, le deseamos un feliz cumpleaños a Miriam Molina. De parte de sus amigos y demás amistades, que Dios siga derramando bendiciones a tu vida y que este día en la paz es tan increíble como tú lo eres para tu familia. Muchas felicidades a Francisco Maradiaga, ya que hoy se encuentra arribando un año más de vida. Hasta Miami le deseamos un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más. Queremos felicitar a Madeline Cruz por estar arribando un año más de vida. Que Dios siga derramando bendiciones y que los anhelos de tu corazón se hagan realidad. Que este día sea tan especial como tú lo eres para tu familia. Hoy se encuentra cumpliendo 14 años de vida Dariana Canales. Le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios Todopoderoso siga derramando bendiciones a tu vida. Que sigas cosechando bendiciones para las personas que te rodean y que sigas tocando la música que tanto te gusta. Que cumplas muchos años más. De Mantelen Largo se encuentra Mauricio Ayala de parte de todos sus amigos. Que Dios siga derramando bendiciones y que este día la paz es rodeado de tus seres queridos que tanto te aman. Le deseamos siempre un feliz cumpleaños. Con mucho cariño HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.